Música Con playeras blancas, pantalón de lona y un corazón rojo pintado en su rostro, los alumnos de la antigua International School conmemoraron el Día de la Bondad, que se celebra cada 12 de noviembre, uniéndose a la actividad que una organización internacional realiza desde hace 5 años. La IFES Insight es la organización que está haciendo la danza de la bondad o Dance for Kindness y esto comenzó en el 2012. Ellos comenzaron con la idea de que todos participaran haciendo un poco para promover la bondad en el mundo. La danza de la bondad se realiza en 120 ciudades de más de 50 países, teniendo aproximadamente 15 mil participantes. Este año es la primera vez que Guatemala participa. Decidimos participar y aportar algo al mundo y a nuestra comunidad, porque uno de los pilares fundamentales de nuestra institución es trascender en la ayuda al prójimo y la ayuda a la comunidad. Aparte es la gran oportunidad de practicar el valor de la bondad dentro de nuestras instalaciones. El objetivo de esta actividad es que los participantes vean más allá de ellos mismos, de los límites de su país, de su cultura, raza y religión. Nosotros quisimos algo que puede unir toda la comunidad. Nosotros queremos mostrar nuestro espíritu y fue una manera espectacular para nosotros. Cada año los organizadores eligen una canción y todos los países participantes deben realizar poses congeladas y una misma coreografía. En este caso, niños desde 4 a 18 años bailaron en el campo de la antigua International School. La danza tenía una duración de tres minutos. Empezamos a ensayar en junio. Lo que pasó es que aquí en el colegio existe lo que es un grupo de danza. El grupo de danza se aprendió primero todos los pasos y luego se fueron dividiendo y los fuimos enseñando clase por clase. Fue un poco difícil realmente, porque hacer coordinar a todo el mundo y hacer que todos hicieran los mismos pasos, que les salieran, que se los aprendieran y más que todos a los chiquitos. Pero, ¿se logró? La coreografía fue grabada y esos videos serán enviados a la organización internacional Life Best Insight, que recopila todas las imágenes para armar un video uniendo la bondad de todo el mundo. El antiguo International School, que nació hace seis años, tiene 330 alumnos de diferentes nacionalidades y clases sociales, aspecto que no es importante para ellos. En sus salones, todos son iguales, sin importar de dónde vengan. Aquí hay chicos de 30 países y también de todo nivel socioeconómico y representativo de nuestro país, etnias, idiomas, todo. Entonces, es una comunidad muy diversa, porque nosotros creemos que en la diversidad hay una gran riqueza. Más del 50% de los alumnos de este colegio reciben ayuda financiera para sus estudios. Además, es un centro escolar que está certificado internacionalmente, dándole la oportunidad a los graduandos de obtener alguna beca en el extranjero. Su método de enseñanza es innovador. Reciben el 80% de clases en inglés, el resto es en español y aprenden a hablar cachiquel. Uno de sus objetivos es con esta actividad motivar a otras personas e instituciones a que se unan el próximo año y que poco a poco se pueda promover la bondad en el país.